¿Cuándo arrancaría la declaratoria de la emergencia? Tiene que ser aprobado por el Consejo de Ministros, apoyado por el Congreso de la República y tiene componentes legislativos, componentes de subsidio y componentes de inversión. Están los temas de educación pendientes, los temas del CISBEN para los raizales, el tema de no pago de impuestos para la comunidad raizal, el tema de becas para todos los estudiantes de la isla, el tema del plan parcial de vivienda, cómo se va a ejecutar en un territorio que no tiene espacios para vivienda. Comprar esos terrenos va a costar, pero hay que estar dispuesto a gastarse una plata para paliar lo que ha ocurrido. ¿Se ha dicho el gobierno de cifras de inversión? No, 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 estarán por determinarse. Muchas de estas cifras ya existen en fuentes del gobierno nacional, en el presupuesto, en los ministerios o en fondos como el Fondo Nacional de Regalías. Y ya algunos están destinados para San Andrés. Hay también que ponerle el acelerador a muchos de esta inversión. ¿Se ha explicado el gobierno cuáles son esos mecanismos jurídicos para la revisión de esta decisión? No, no, con respecto al fallo ellos siguen estudiándolo y siguen viendo posibilidades. Dicen que una de ellas es desconocer los límites marítimos y lo que llevaría a un intercambio de opiniones entre Colombia y Nicaragua para delimitar de alguna u otra manera el uso de estas aguas. ¿Al no ser parte de Colombia de la Convención del Mar podría desconocer el fallo? Eso se planteó adentro, pero no es una legislación que necesita necesariamente la vinculación de los países, sino que está ratificada por todos los países como obligatoria.